Lamentable noticia, otro defensor de la mariposa monarca es hallado sin vida en Michoacán. Raúl Hernández Romero, guía turístico en los santuarios de la mariposa monarca en la región oriente de Michoacán, fue hallado muerto este sábado en la cima del santuario El Campanario, ubicado en el Rosario, municipio de Ocampo, en el lugar conocido como Llano del Conejo. A través de la jornada mencionan que Hernández Romero, de 44 años de edad, fue reportado como desaparecido el pasado 27 de enero y visto por última vez en el predio El Hongo, cerca de la comunidad de Loyamén, perteneciente al municipio de Áporo. Hasta la tarde de este sábado se desconoce el motivo de la muerte del guía de turistas. El viernes fue sepultado Homero Gómez, quien fuera activista y administrador del santuario El Campanario. El 13 de enero desapareció y el pasado 30 de enero fue localizado muerto en la localidad del Soldado, ubicada a unos kilómetros de la cabecera municipal de Ocampo. Este es un mensaje de estos grupos delictivos y obviamente gente del desgobierno de esa zona y no dudamos que estén implicados esos talamontes empresarios desleales que buscan también meter aguacate, entre otras cosas. Nos vamos más directo, compas. Aquí no nos andamos de que, ay, nada más fue uno, no, aquí todos son responsables, las autoridades municipales, estatales y también federales. Sabían del asunto que está pasando en esa región y aún así hacen caso omiso de lo que está pasando. Los talamontes andan con todo, coludidos con criminales como la familia michoacana Viagras o Cartel de Jalisco y también estos empresarios desleales que andan o quieren meter el aguacate. Lamentable noticia, compas. Esto no puede seguir así. En Michoacán cuántas cosas no hemos comentado y fíjense, ahora pasa esta situación. Nuevamente el segundo en lo que va en menos de un mes y en lo que va el año. Es lamentable. Espero que no dejen de organizarse. Se necesitan todos y todas allá en esa comunidad que protegen a la mariposa monarca. El mensaje que les quieren enviar es de que ya no sigan defendiendo, pero obviamente sé que no lo van a hacer, compas. Sé que van a seguir luchando y vamos a estar al pendiente de estas situaciones. Lamentable. Sigue la impunidad. Saludos, compas.